Let's practice. Students book, page 26. Vamos a practicar la rutina diaria de Olga, libro del estudiante, página 26. Antes de ver el diálogo, vamos a practicar el vocabulario, vocabulary. La letra H se pronuncia, se lee como una jota leve. Hello. Hello. Recordar que cuando la palabra termina con la letra O, la O se lee OU. Hello. Significa hola. Algunas veces la letra U se va a leer como si fuese la letra A. Get up, levantarse. Mom, mamá. La E con la A. Recordar que cuando hay dos vocales juntas, generalmente la primera vocal se pronuncia y la segunda es silenciosa. La E en inglés se lee I. Una I sostenida, I larga. I. Por ejemplo, please. Please. Si se dan cuenta en esta palabra que significa por favor, please. Hay dos vocales juntas. La primera vocal se está leyendo, que es la E, que en inglés se dice I, y la A es silenciosa. Recordar que todas las palabras que terminan con la letra E, la vocal E, son silenciosas. No se pronuncian, no se leen. Se escriben, pero no se lee. I. I. Algunas veces, por lo general, cuando está entre medio de dos letras, la vocal I se lee I. I. Por ejemplo, time. 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 Recordar que todas las palabras en inglés que terminen con la vocal E, la vocal E final no se pronuncia, no se lee. Se escribe, pero no se lee. Time. Time. Significa tiempo, hora. La vocal O final. Cuando la O se encuentra al final de una palabra, se lee O. O. Por ejemplo, go. Go. Que significa ir. Go. Ir. Cuando está la letra G de grandma, de grandpa, junto con la H muda, estas dos juntas, entre medio de otras letras, es silenciosa. Shhh. Silent. No se lee. Se escribe, pero no se lee. Por ejemplo, eight. 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 Significa ocho. Si se dan cuenta, yo no leí la G con la H. Leí la E al inicio, que se pronuncia como una E. La I y la T. Eight. Eight. Ocho. En este caso, a pesar de que hay dos vocales juntas, ocurre una excepción y se leen ambas vocales. Pero cuando las vocales se encuentran entre medio de otras letras y están juntas entre medio de otras letras, la primera vocal se lee y la segunda no se lee. Please. Eight. En el caso de la C con la H, cuando la C con la H, que se pronuncia ch, 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 como si estuviésemos tornudando, en este caso se encuentra entre medio de otras letras. Cuando la C con la H se encuentra entre medio de otras letras, como ocurre con la G con la H, el sonido es k. En este caso, la doble O se pronuncia como una U sostenida. School. School. Escuela. Finalmente, la Y. Cuando la Y se encuentra entre medio de dos letras, se pronuncia, se lee, ay, ay, parecida a la I intermedia, ¿ven? Ay, ay. En este caso, la Y pasa a ser una I. Bye. Bye. La E no se pronuncia. Bye. Adiós. Muy bien. Ahora, abran su libro del estudiante, página 26. Listen. Escucha. Read. Lee. And role play. I o E interpreta. Mom. La mamá. Olga. Mom. Hello, Olga. Get up, please. Recordar que la H se pronuncia como una leve J. Doble L se pronuncia como una L. Una sola L. Y la O final, O. Hello, Olga. Get up. Up. Levántate. Get up. Get up. Por favor. Please. La E con la A, intermedias, la S se pronuncia, la A silenciosa, igual que la E final. Please. Hola, Olga, levántate, por favor. Olga. What time is it? ¿Qué hora es? Y intermedia, I. Time. Toda palabra en inglés, terminada con la vocal E. La vocal E se escribe, pero no se lee. Time. Mom. It's eight o'clock. Son las ocho en punto. Y ahí, si se fijan, aparece el reloj marcando las ocho en punto. Recordad, la G con la H muda, entremedio de otras letras, es silenciosa. It's eight o'clock. Olga. OK, Mom. Mom. ¿Está bien, mamá? Esta U se pronuncia, se lee como una A. Mom. Mom. Olga, go to school, please. Olga, ándate a la escuela, por favor. La O final se pronuncia O. Go. En este caso, hay una excepción. Esta O final se pronuncia como una U. To. Recordad que la C con la H, cuando están entremedio de otras letras, se pronuncia con el sonido K, K, K. Y estas dos O juntas se pronuncia como una U. School. School. Please. Olga. What time is it? Y intermedia. I. El final no se pronuncia, así que le hacemos una X. X, X, X. What time is it? ¿Qué hora es? Mom. It's half past eight. Son las ocho y media. Y ahí muestra reloj marcando las ocho y media. En este caso, half, no se pronuncia la L. Es silenciosa. Por lo tanto, hacemos una X. Past eight. G con la H no se pronuncia. Hacemos una X. Eight. OK, Mom. Bye. Está bien, mamá. Adiós. La Y intermedia, la Y al lado de dos letras, se pronuncia como una I. Pasa a ser una I. I. Bye. Mom. Bye, Olga. Very good. Let's listen now. Vamos a escuchar ahora el diálogo. Hola, Olga. Get up, please. What time is it? It's eight o'clock. OK, Mom. Bye. Olga, go to school, please. What time is it? It's half past eight. OK, Mom. Bye. Bye, Olga. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Gracias.